Y hoy todos nos ponemos calcetines diferentes para concientizar y hablar sobre la inclusión y tenemos invitados especiales en esta mañana. Claro que sí, los representantes de JCI Santa Cruz están con nosotros justamente con medias volcadas, medias diferentes, de diferentes colores también, para apoyar esta campaña. Le doy a dar la bienvenida a Noemí Maldonado, está con nosotros Mayra Arteaga, está Mabel Molina también y Wilson Guayua. De verdad que nos alegra mucho que estén aquí en Bolivisión también y que nos hagan parte de esta campaña. Empiezo con Mabel, por favor, para que nos cuente. Bueno, muy buenos días. El 21 de marzo se recuerda el Día Mundial del Síndrome de Down. En 2011 la ONU proclamó este día apoyando lo que es la inclusión, apoyando lo que es la inclusión de los niños con síndrome de Down en la sociedad. Los niños con síndrome de Down no son niños especiales, no son niños o angelitos. A estos se los debe llamar por lo que son. Hay que motivar, hay que incentivar a que estos incluyan en lo que es nuestras actividades diarias. Hay que promover la inclusión de estos niños. Y de eso se trata esta campaña justamente, ¿no? Promover la inclusión. Y de esta manera, estaba leyendo algunos artículos, y para la gente que no sabe, esto de los calcetines nace a raíz de que una niña en el Reino Unido hace un video, y en ese video pide de que el Día Mundial del Síndrome de Down nos pongamos calcetines diferentes porque los calcetines tienen una manera similar al aparecido de los cromosomas. Entonces, es una manera de incentivar. ¿Qué importancia tiene para los jóvenes que sepan esto? Bueno, efectivamente, los calcetines representan los cromosomas. Utilizar distintos calcetines motiva a que nosotros mostremos la diversidad que existe. Usar calcetines diferentes se ve bien. Ser diferentes se ve bien. Esa es la actividad que estamos promoviendo el día de hoy. Sí, porque todos somos iguales, Wilson, y porque también queremos hacer la invitación a la población para que se sume a esta campaña. Sí, gracias. Muy buenos días. Gracias por la cobertura. Sí, todos somos diferentes, pero también tenemos que sentir este aprecio por estas personas que igual tienen que sentirse como si fueran iguales. Entonces, J6 Santa Cruz está animándose para poder colaborar a todo lo que es la Fundación Descúbreme en estas tres actividades que tiene por el día. ¿Aquí de qué manera se van a realizar las actividades? Cuéntenos, por favor. Bueno, la Fundación Descúbreme está realizando tres actividades el día de hoy. Uno es promover los calcetines diferentes. Otro que es la campaña del VeoVeo que está dirigida a las personas con síndrome de Down. ¿De qué se trata esa campaña? La campaña VeoVeo está impulsando lo que son las consultas gratuitas, las consultas oftalmológicas y así la provisión de lentes a 200 personas con síndrome de Down. ¿Esto dónde será, por favor, para que nos diga? Bueno, las consultas se están realizando en oficinas de BNB, al frente de BNB en sí, con ayuda de otras instituciones privadas. Y hoy todos nos ponemos calcetines diferentes porque todos somos iguales. Exactamente, esta campaña que apoya a JCI Santa Cruz y que también les quieren hacer la invitación para que ustedes se unan, sacándose una fotografía, subiéndola a las redes sociales y hay un hashtag también para poder poner. ¿Qué hashtag usamos? Así es, el hashtag que vamos a utilizar es Fundación Descúbreme. Cabe mencionar que la última actividad que está realizando el día de hoy la Fundación Descúbreme es la charla magistral por Eliana Tardío, que es una madre de dos niños con síndrome de Down y es la impulsora de la inclusión escolar de los niños con síndrome de Down. Bueno, para finalizar, Wilson, por favor, algún mensaje en este día importante, porque es el Día Mundial del Síndrome de Down y también debemos unirnos a esta campaña por una buena causa. Bueno, mencionar que ser diverso es importante también, muy valioso, pero es muy importante también darle la importancia a estas personas que no tenemos que mostrar que son diferentes. Incluyamos y también unamos con esto. Y aquí están también integrantes de JCI, las chicas que nos quieren decir algo, por favor, con las medias para incentivar también a la población en que participe. Claro, invitar a todas las personas a que puedan unirse hoy día al Día Mundial del Síndrome de Down podamos ponernos en los zapatos de los familiares, madres que tienen a estos pequeños y salir a las campañas que van a realizarse en el centro de nuestra ciudad y poder ponernos nuestras medias y subirlas a las redes sociales. Eso, saquemos sonrisas como ellos nos sacan a nosotros, de verdad, y es una sonrisa muy, pero muy especial que llena de alegría nuestros corazones. Con Valentina también, entonces, nos unimos a esta campaña. Ya está, nos unimos, nos vamos a sacar la foto, ya vale usted también, usando el hashtag Fundación Descúbreme, ya lo sabe. Entonces, hoy todos nos ponemos calcetines diferentes porque todos somos iguales como ya les hemos dicho. Gracias chicos por estar acá. Y un aplauso para ustedes también por llevar adelante este tipo de campañas que sin duda la única, pero la única, el mensaje que quieren dar es incluir a todas las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.